bienvenidos a este nuevo tutorial en su canal ordanitos varios traigo otro tutorial variado y éste tiene que ver cómo probar estos filamentos y alguna idea de lo que podemos hacer para poder reciclar con algunos componentes unirlos y sacar una lámpara nueva y este cerebrito electrónico es el que va aquí adentro puede ser que se queme cuando se dañan un componente de la parte electrónica pero también puede ser que se dañe uno de los filamentos que hay en esta bombilla aquí tenemos dos que son las terminaciones tenemos cada terminación trae dos filamentos deben de tener continuidad ahorita lo vamos a probar con este tester esta piensa en perimétrica que no le he podido todavía sube un vídeo está muy ocupado para medir varias unidades y vamos ahorita para esto utilizar la unidad que es el pitico de la continuidad esta piensa trae está para medir temperatura utilizamos esta para medir continuidad vamos a medir estas las terminaciones ponemos una en cada punta está buena está buena tenemos que medir cuáles son las que tienen continuidad entonces la que tienen continuidad deben de ser dos y dos y las marcamos esta tiene los filamentos buenos y ahora esta vamos a probarlo también en la terminación traen dos puntas y la otra dos puntas dos filamentos igual tenemos que identificar esas porque porque acá tenemos seis cables generalmente tenemos el que dice hace dos hace uno que son las entradas de corriente alterna son dos y vamos a encontrar después dos moro chitos de cables uno de este lado uno de este lado estos son los que van a ir para acá donde encontremos la continuidad no importa la polaridad colocamos dos puntas en uno y dos puntas en otro esto es de alto voltaje por eso que tiene mucho cuidado no es bueno manipularlo cuando está cuando está conectado allá hacemos todas las cosas sin corriente vamos a ir probando qué parte de esto es tan buena y cuál de éste es tan bueno las separamos las encontramos y ahora podemos ensamblar partes de esta con parte de esta por ejemplo vamos a hacerla aquí tenemos esta que dice 18 vatios 110 115 voltios con esta 18 vatios podemos prender incluso esta como lo vamos a hacer bueno mire yo lo tengo conectado acá porque tenemos que identificar como dijimos ponemos un par de cables en un extremo de aquí y el otro en el otro extremo sin importar la polaridad vamos a enchufar lo y prende perfectamente esta de 18 vatios puede prender fácilmente esta lamparita pueden ponerla de aquí para acá y vamos a ir uniendo tarjetas de ésta con ésta a veces cuando estos bombillos fallan uno le hace un golpecito y prende eso quiere decir que estos cables citó como lo que están en enrollados así a veces hacen falso contacto bueno si podemos sacarlo sacamos así para soldamos entonces lo que podemos sacarlo echarle estaño si queremos fijar bien la soldadura para que no falle y otro problema en caso que esté bueno todo esto esté bueno todo esto y no nos prende es porque algunos de ellos tienen aquí en el terminal que va de aquí para allá traen como una resistencia una especie de fusible tenemos de ser destacarlo de soldarlo y lo ponemos directo eso no a veces son cosas que ponen ahí como para que se da haya más cosas que dañarse bueno está aquí el tutorial eso es todo lo que le quiero mencionar quizás más adelante le muestre algunos componentes y todo eso pero por ahorita la idea es que vamos a utilizar los que estén buenos y vamos a unirlo ya no importa que sean de diferentes batiajes buscamos lo que seamos menos similares y hacemos como en un ensamble de las piezas buenas que encontremos de ésta con esto que está acá pero que le puede servir de idea especialmente ésta pueden utilizar esto para esto aunque originalmente si ustedes tienen ésta y tiene incluso algunos usan es un transformador pero no es electrónico no importa igualito este sirve para este caso que no puedan conseguir uno de éste ensamblan ahí y ven como algunas personas yo he visto que lo meten así por aquí lo conectan por acá y luego de alguna manera lo ponen aquí una basecita y lo ponen así guindadita detalle es que los componentes de estos no nos sirven para este tipo de lámpara bueno si tiene alto voltaje pero dicho no trabaja con electrónica así como que ella mucho de ellos lo que traen es unos diodos leds que lo que hace de tener un condensador para limitar la corriente pero si no trabaja ningún tipo electrónica como ésta que ésta trabaja con alto voltaje esto es alto voltaje digamos 110 voltios 220 voltios este es de 400 500 incluso hasta más por aquí traigo lo que alguna de estas plaquitas traen por dentro son unos diodos voy a ver como después lo convierto en 12 voltios lo que hay que cambiar las conexiones allí después se los muestro como lo pueden hacer en caso que se nos dañe alguna pieza aquí queramos un bombillo de 12 voltios cuando ponemos la batería del carro para alumbrar ya que hay tantos apagones bueno nos puede servir chao nos vemos suscribanse para yo subir más vídeos y y y y y y y y